La subred integrada de servicios de salud llevó a cabo jornadas lúdico-pedagógicas y recreativas con población en condición de vulnerabilidad en barrios de Ciudad Bolívar. Esta semana fue sorpresas para los niños del asentamiento ilegal número 4 de altos de la estancia. Un equipo interdisciplinar de la subred Sur de Salud llegó para educarlos en prácticas y hábitos saludables. Hábitos relacionados con la alimentación saludable, la práctica de actividad física, la salud ambiental y también otros aspectos relacionados con la convivencia, salud mental y otros temas. Con esta acción se promueve el cuidado de las comunidades vulnerables y de personas como Luis, un niño en condición de discapacidad. Así ayuda a los niños a estimularlos. Ellos viven encerraditos aquí y eso es como una escuelita que me encanta. Desde que llegaron he asistido siempre a sus actividades. En el marco del programa Vacaciones Saludables se prevé atender a 200 niños, niñas y jóvenes durante noviembre. Las jornadas continuarán durante la época de vacaciones de fin de año en zonas del sur de la ciudad y con el apoyo de otras instituciones de la administración distrital.